Sandra Carvajal desde Guatemala dice, Pastor Delgado, mi primer hijo sufrió por no tener a su papá y ahora es rebelde. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le ayudaría a usted, Pastor Delgado, a doña Sandra? Porque es rebelde el hijo. Sí, el hijo es rebelde porque el papá era ausente en la casa y él sufrió mucho y ahora el hijo actúa con rebeldía. ¿Cómo puede ayudar? ¿Qué consejo le daría a doña Sandra? Indiscutiblemente. De todas maneras, el hijo ahora tiene una herida en su corazón que no es así como así. Esto ella tiene que orar por él, ella debe llevarlo a un pastor, porque posiblemente esta situación llegue a activar demonios también. Porque este niño está en su sufrimiento desde pequeño, desde que se va el padre, hay un vacío que nadie lo ha podido llenar y solo Cristo lo puede llenar. Pero el niño no está pensando en eso, puede decir, creo en Cristo y no comprender que el Cristo que él cree le puede llenar ese vacío. Y que no es fácil que le llene ese vacío, porque para eso Cristo, Dios pone a los padres aquí como una representación de él. Entonces, muchas personas creen y no creen debido al cariño que los padres le han dado, porque ellos ven a los padres como su autoridad máxima. Y entonces, si no está ahí, ¿cómo van a conectar con Dios? Este dolor usualmente activa demonios que amarran a los niños y hace que cuando crezcan sean personas horribles, duras, firmes y despiadadas en algunos casos. Y hasta lleguen a odiar a mujeres, a personas, sobre todo si tienen problemas con la madre. Y si creen que el padre se fue de la casa por culpa de la madre, el odio es contra las mujeres. Así que esta persona debe ser llevada a un pastor lo antes posible, antes que crezca mucho el muchacho, porque entonces ya independientemente no va a querer ir. Así que tienes que llevarlo y a llevarlo a una iglesia que crea en la liberación.